¿Qué tienes tú que decirle sobre tu inocencia al padre y hermano? Mi procedente es algo que se ha salido de la... ¿Qué la tenía cuando presuntamente te ha sido inocente? Así es, Abel, esta dirección regional sureste de la Policía Nacional informa apesaron a un hombre acusado de... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Una vez más a este su canal de noticias. Cien fuego, a fuego, Nate. Fue arrestado el creador de contenidos para Instagram, Héctor Julio Rijo de los Santos, mejor conocido como Jompi, quien se dio a conocer por subir videos de cortes chistosos con el fallecido y reconocido viejo Liopo, por supuestamente abusarse de una joven en San Pedro de Macorís. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer por los medios digitales, La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, es la hermana menor del exponente urbano, Chiqui El de la Vaina, quien fue la persona que presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre. Tras su detención, Jompi se defendió de las acusaciones en su contra y dijo que esto se trata de un malentendido, ya que la joven para aquel entonces era mayor de edad. Bien mis amigos, en este momento me encuentro en el despacho de la vocero de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional, la Sargento García, quien nos ampliará detalles sobre el apresamiento de Héctor Julio Rijo, mejor conocido como Jompi, quien hace contenidos en las redes sociales y es muy conocido. Cuéntenos sobre el apresamiento, ya que se dice que presuntamente violó a una joven y que se le conocerá medidas de coerción por dicho caso. Así es, Abel, esta Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional informa que agentes policiales adscritos a la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de AMBI, de esta regional, apresaron a un hombre acusado de violación sexual en contra de una joven, la cual reside en esta ciudad. Se trata del influencer Héctor Julio Rijo de los Santos, mejor conocido popularmente como Jompi Hutz, quien fue aprestado mediante la orden de arresto en su contranúmero 2283-2023. Este detenido está siendo acusado de presuntamente asociación en perjuicio de una joven, quien al momento de presuntamente haber ocurrido el hecho, se encontraba en condición de menor de edad. De ese modo, este influencer y creador de contenidos para distintas redes sociales fue conducido y enviado por ante la Fiscalía de la Unidad de Atención a la Víctima de Vigencia Intrafamiliar, César y de Género del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís para los fines legales correspondientes. Jompi, como se le conoce tradicionalmente por los contenidos que sube a las redes sociales, ganó fama nacional e internacional cuando subía contenidos con el viejo Leopo. ¿Es ese mismo Jompi del cual estamos hablando? Así es, Abel. Recientemente, creo hace aproximadamente unos días, el señor, como mayormente se conocía en esta sultana del este, como el viejo Leopo, hacía contenido junto al hoy detenido Jompi, contenido de recreación, de comedia, se podría decir, de diferentes índoles y para distintas redes sociales en conjunto y así sucesivamente. Muchas gracias. Un joven de contenido, ¿qué tienes tú que decirle sobre tu inocencia al país, hermano? Inocente es algo que se ha salido de la... de la mano, ¿viene todo el cliente? Sí. Jompi, la muchacha ahora es mayor de edad, en este momento, mayor de edad. 19 de año. ¿Qué edad tenía cuando presuntamente, dicen que supuestamente tú la violaste, que de ella tenía? 18 de año. 18 de año. 18 de año. 12 hermanas de las que hablaban, ¿no? Ok. Jompi, dicen la gente que hizo una como contratipo, que tuviera puesto una querida en contra de un hermano de ella. ¿Es de verdad? No, 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 pa... pa comer... llegar a una fuerte y eso. ¿Qué esperas que pase hoy, Jompi, como personas públicas que eres? Que salga toda la verdad. ¿Que se investigue con la verdad? Exacto. Muchas gracias. ¿Tu nombre completo? Héctor Frío. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!